No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching Gold Radio y la familia Puerta deseándoles Feliz Navidad, próspero año y felicidad Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad Hasta el año que viene que volveremos otra vez, chao, chao, chao Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf Además, esta edición es la primera del año, señores La primera del año que emitimos Y cuento con ello con un elenco de primera fila internacional Nada más y nada menos que dos tuiteros de pro Uno de renombre internacional y universal como Carlos Vélez ¿Qué tal estás, don Carlos? Muy bien, Mariano, siempre feliz de poder compartir con ustedes Hablar de nuestra afición, de algo que nos roba la calma a todos de una manera u otra Ya a finales de año estamos en época de Navidad Y bueno, qué mejor que hablar del golf junto con ustedes En el otro lado del Skype y también en otro tuitero de pro, Diego ¿Qué tal estás, Diego? Muy bien, Mariano, encantado otra vez de poder volver con vosotros Ya la primera experiencia fue muy buena Y esta segunda pues también con muchísimas ganas A analizar tanto lo que ha pasado como lo que se viene ahora para 2018 Que será muy bueno y muy gracioso y muy alegre con todos vosotros Perfecto Y por último he dejado para el final y no por ello menos importante A Octavio Rodríguez, el sultán del swing, el rey del golf, el único, el indescriptible Canario de Oro Hoy en solitario porque Chicho se nos ha caído del elenco ¿Qué tal estás, Octavio? Sí, pues bastante bien, mucho mejor desde la última vez que nos vimos Ya bastante recuperado Sí Y nada, en mangas de camisa como me ves desde Gran Canaria Con 21 grados que ha subido un poquito De todas maneras hace frío por las noches Pero lo pasamos bastante bien durante el día Tú sigue que ya verás la que te va a caer Y como dice Carlos, disfrutando del golf Con buen tiempo, como debe ser Él siempre dice golf es vida y tiene toda la razón Yo siempre se lo copio porque es una frase que utiliza mucho Y que utiliza mucho en los tuits Y utiliza mucho en las felicitaciones de Navidad Y tiene toda la razón, golf es vida Yo estoy de acuerdo con él Sí, aunque le das a la bicicleta también y te da vida también, ¿no? Pero bueno, el golf es vida Pero el golf es lo mío también Bueno señores, estábamos hablando de eso De qué tenemos por delante en este año, 2018 También estaba repasando a una revista que no sigo mucho Pero que es extraordinaria, Team Golf O Team Golf Y veía sorprendido Que ha habido el final del año Ha coincidido con un aumento del IPC Del nacional De tal manera que dicen que estamos mejor Y que la vida ha subido un uno con algo Y entonces la Federación Española Ha decidido subir la licencia un uno con algo Con lo cual, si ya era cara Ahora ya es estratoférica Hasta los niños le suben dinero Esta es la primera faena que tenemos para este año Algo que no ocurre, nos decías Carlos En Panamá O sea, tú llegas, juegas y se nos acabó Y no tienes que pagar licencia Y nosotros ahí tenemos que No, 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 exacto Uno juega y uno juega a cualquier campo Que permita pues Aquí en Panamá solamente hay Son tres campos que son totalmente privados Los otros 10 o 11 campos uno puede jugar Y no tienes que tener ni licencia Ni experiencia O sea, claro La experiencia te la van a Te van a exigir los que vienen atrás de ti Pero nadie te va a decir No puedes jugar Hasta los profesionales tienen que pagar Porque tú también tienes que pagar, ¿no? Octavio Sí, tengo que pagar De hecho tengo el desglose Que ha hecho la Federación De cómo va el tanteo De la licencia La distribución de la cuota Para que Carlos se ponga un poco al día Con nosotros Aquí tenemos territoriales, ¿vale? Existe la Real Federación Española de Golf Que es el ente que organiza todo De donde sale toda la información Y la que gestiona el hándicap de cada uno Y después están las territoriales Hay subdelegaciones de esa federación Que también cobran Y dependiendo de la cantidad de federados Que tenga cada una Pues así será su presupuesto Entonces estaba viendo Me llama la atención La distribución es Básicamente esta De la totalidad de la cuota La mitad se la queda La Real Federación Española de Golf Y el otro 50% Prácticamente Se lo queda a las autonómicas Y después lo que Lo que me llama muchísimo la atención No sé si estarán de acuerdo conmigo Que yo pensé Que era muchísimo más dinero Es el seguro Es irrisorio Que vale 5 euros 4 euros Es poquito, ¿no? 4,65 Claro, claro Es que siempre están Con el rollo del seguro Y resulta que no Está en el tema de Yo me lo llevo Y yo también me lo llevo Ese es el tema Exactamente Entonces la cosa Esto está muy bien ¿Vale? Que esto Que las cuentas salgan así Está muy bien Que vea dónde se va el dinero Lo que pasa es que No aparece cómo se gestiona A través de las cuentas anuales Pero si es verdad Podrían poner algo detalladito De dónde se va realmente el dinero Y después Ya para terminar Es curioso Que hay 5 comunidades O 5 territoriales Incluida la mía Que siempre nos hemos quedado Quejados Que son de las más caras Y la mía Castilla-La Mancha también Vale Exactamente Castilla-La Mancha Cataluña Baleares Canarias Y la comunidad valenciana Y yo me voy a fijar En la mía Y yo por ejemplo Pago 16,70 euros Más que Un profesional Del resto de ¿Pero por qué? No lo sé No lo sé Es que si se entera Mi pregunta O mi inquietud Es Eso no hace Que haya Menos jugadores De golf En España O de tanta reglamentación Y tanta cosa O sea Ya pareciera Como un Como que digo Entrar a un club Demasiado Exigente O sea Si yo quiero Simplemente jugar golf Pareciera que Te necesitaría Demasias cosas Para poder ir a jugar golf O sea ¿Cuál es la intención? No veo No le veo Razón al asunto Lo que estamos viendo Es que la licencia Ya está para sacar los cuartos Porque se lo tiene que llevar Por un lado La Federación Nacional Por otro La Territorial Y misteriosamente En cinco comunidades Como decía Octavio Alguien más se lo lleva No se sabe muy bien quién No se le ha pasado Porque claro Esto es del glose De la licencia Desde el año 86 Aparece Cuando pagábamos en pesetas Luego en el 2002 Cambiamos a euros Y La verdad es que no lo sé Debería ser la Federación Aparte de las cuentas anuales Que se presentan Y son públicas Si debería ser un pequeño De glose ¿Dónde se va La gran mayoría del dinero? Por todo La comunidad que te toque A ti Y la nacional De hecho Ha sido una media Una media De 50 euros Por aquello de que hay niños Mi hija paga Solo Solo 16 euros Yo pago 76 Bueno Una media aproximada De 50 euros Por persona Y eso son 12 millones 12 millones y medio De euros Que no se sabe muy bien Donde van Y menos En esas 5 comunidades Que te clavan 20 euros Porque si casi Creo Creo que es El segundo deporte Que más presupuesto tiene La segunda federación Pues Carlos Aquí funciona todo Por federaciones Si Esto es lo que estoy viendo Si Si Todos Todos los deportes Funcionan Alguien descubrió América Ahí Si Hace mucho tiempo Y están todas Institucionalizadas De tal forma Que dependen Directamente Del ministerio De educación Y deporte Vale Y cualquier cosa Que vaya a ser En este caso A mi me A mi me toca Me toca de lleno Yo no tengo Posibilidad De saltarme A la federación Siendo un profesional Que vive de esto Yo tengo que hacer Mis trámites Si quiero dirigirme A un ministerio Al ministerio Que me tocaría En el gobierno Tengo que hacerlo A través de la federación Otra pregunta ¿Y tienen que estar Afiliados A un club de golf? No Si No 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 hay independientes De tal manera Que puedes jugar Como independiente En el caso De los sin campos Que estábamos hablando En este video Lo que hablaba Javier Romo Que es 50, 60, 70 mil Personas Solo en Madrid Una cosa espectacular No Aquí por ejemplo Tenemos Aquí tenemos Tres clubs En Canarias Hay tres clubs Sin campo Eso es otra También Clubs en campos Efectivamente Sin campo Fíjeme eso Es un club La lomenclatura Club También tiene Sus Parámetros legales Por decirlo de alguna forma Y detrás de ello Pues hay Rebajas Fijales Te pueden organizar Pero sin tener Un campo de golf Exactamente ¿Eso para qué te sirve? Aquí por ejemplo Yo no sé en Panamá Pero en el sur De la península En lo que es El territorio español Y en las islas Tanto Baleares Como nosotros Vivimos prácticamente Del turismo Y hay que hacer Una diferenciación Entre lo que es Un club privado Y un campo de golf ¿Vale? De hecho la nomenclatura Es así Club de golf Y campo ¿Vale? El campo Es un negocio Es una empresa Suele ser una empresa Privada Que te cobra un Greenfield Y te deja entrar ¿Vale? Y un club privado Funciona como en todo El resto del mundo ¿Vale? Es un grupo de socios Que tienen un club Y ahí entra Quien ellos quieren Que no necesariamente Tienen un campo de golf O sea no tienen la Exactamente Entonces Pueden tener un campo O no Ya Ok Ok ¿Vale? Y los campos de golf Entonces ¿Para qué te sirve Un club Sin campo? Pues En este caso Para ellos Es importantísimo Porque suelen ser Un grupo de 100 120 150 200 Personas que no quieren Porque son Intinerantes Porque hay muchos extranjeros Que vienen a vivir 6 meses A la isla Entonces Eso les resulta cómodo Porque a la hora De ir a negociar Con un campo de golf Los Greenfield Salen más baratos Salen muchísimo más baratos ¿Vale? Claro Es lo mismo irte Con 150 Tipos Que van a pagar Y van a comprometerse En jugar Que ir una persona A jugar Que te pueden decir Pues mira Son 100 Porque aquí los Greenfield Son caros Carlos Aquí jugar a golf Son 120 Entre 110 Y 150 euros En Canarias Son campos comerciales Y son carísimos Muy muy caros Serían unos 180 dólares Americanos Que ya está bien Que ya está bien Acá en Panamá Acá en Panamá Está entre 40 a 80 dólares Depende del campo Depende del campo Claro Hay otro más caro Ya hay uno de 250 dólares Aquí esas cifras Esas cifras Se rebajan En temporada baja Lo que llamamos En temporada baja Y ocurre En todo el territorio nacional Pero si yo no estoy federado No puedo jugar Si No te permiten No te permiten No perdón Perdón Dime Él como panameño Si viene aquí Si que puede jugar Como español Si estuviese residente No podría jugar Bueno si Porque en el Greenfield Que piden A no ser que le pidan Una licencia Y que demuestre Que tiene un handicap Vale Si puede jugar Si no tiene nada Que demuestre Que tiene un handicap Probablemente no lo dejen salir No le dejan salir Tampoco Pero eso te pasa En muchas partes del mundo A mi He tenido problemas Hasta con licencia Para jugar en algunos sitios No tienen correspondencia No consideran Que la tarjeta española Como no se puede leer Y no pone ahí Que tengas handicap Aunque tengas licencia de juego Y a mi me han puesto A veces pegas A veces pegas En Latinoamérica Yo me fui Yo me fui a vivir Estoy viviendo Un par de años En Austria Y mis tíos Juegan al golf Y son socios De un campo De un club de golf Allí en En Austria En Linz Y yo cuando llegué No me pidieron nada O sea Yo fui a jugar Y no me pidieron nada Sí para el torneo Sí que me pidieron Y yo ya Previamente había hablado Bueno yo soy socio Del RACE Entonces había hablado Con el RACE Y el RACE me tramitó Como una carta En la que pone Que este es mi handicap Que tengo esta licencia Y que puedo jugar A nivel comunitario europeo Puedo participar En torneos amateur De tal Pero la primera vez Que jugué Que fue O sea Jugar sin torneo Ni nada O sea Ir a jugar sin más Aquí no me pidieron nada O sea No hay federación En Austria tampoco Hace algún tiempo Sí Federación tienen Pero ya te digo A mí no me pusieron Ningún impedimento Tampoco es que Austria Tenga el número de jugadores Que pueda tener España Ni de lejos Ni turísticamente Sea un filón En cuanto a golf Y entonces a lo mejor Pues bueno Era una manera también De ellos recaudar dinero No le vamos a decir Al chaval Que no puedo jugar Cuando sus tíos Y nos perdemos Un Greenfield ¿Sabes? O sea Pero no me llegaron A pedir nunca nada O sea Incluso el torneo La primera vez que lo jugué Tal Ya guardaron mis datos Ya el resto de torneos Que jugué Ya los tenían guardados Bajé de Handicap 2 Torneos Nunca se supo nada De esa bajada de Handicap Porque tienes que hacer lo mismo Claro Tengo que pedírselo a los hostiagos Que nos hacen una carta Tienes que pedir un certificado Sí Que no hace mucha gente ¿Vale? Tienes que pedir un certificado Como que Que jugué aquí Que jugaste Y bajaste Y bajaste Oye Y donde yo voy a bajar El Handicap Este año Va a ser en Cabanillas Con el que voy a jugar Que voy a jugar con Yago Se lo he dicho Y con Octavio Si se viene Y también evidentemente Con Carlos Y son 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Hay que llevar bolas Al principio Yo ya solo estoy perdiendo Una por vuelta He mejorado bastante De las 18 Esto identifica Tu nivel de juego Estoy mejorando Estoy mejorando De todas maneras Ya estoy empujando Nebai por unas bolas Recicladas Para tenerlas ahí Por si acaso Pero ahora mismo Volvemos Volvemos enseguida Tenganlo presente Cabanillas Tengan presente Todos los consejos Que tenemos ahí Que les van a gustar Un montón Y volvemos ya mismo Pero echen un vistazo A los consejos Que les merece la pena Cuídense Ya mismo Chao Chao En nombre de todo el personal De Centro y 21 Antilla Les deseamos A todos los oyentes De Coaching Golf Radio Y a todos los televidentes De Coaching Golf Televisión Unas felices fiestas Y un 2018 En el cual se cumplan Todos vuestros deseos Brindo por ellos Buenos días Mi nombre es Octavio Rodríguez Para Coaching Golf Les hablo desde Gran Canaria Concretamente Desde el Cortijo Cruz de Campo Muchísimas felicidades Feliz Navidad a todos Y un próspero 2018 Y aunque estamos En época de milagros No se ríen Sigan practicando Para mejorar su handicap Chao Cabanillas Golf 18 Hoyos 18 Retos 18 Experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and putt Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forzone Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico Un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos Los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best-seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play Y iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Hola Un saludo a todos Mis amigos de Coaching Golf Radio Televisión Felices fiestas Nos deseo lo mejor Y para el 2018 Que hagamos Muchos felices Y es Aguatros Bueno Bueno Mejor compares Feliz 2018 A todos Hola ¿Qué tal? Soy Chicho Morales De Coaching Golf Radio Te deseo una feliz navidad Y un próspero año 2018 Lleno de salud Bienvenidos Estamos de vuelta Gracias por atender Como hemos hecho nosotros Todos los consejos Recuerden Por cierto Que Altuchicas.com Puede hacer sus delicias En Las compras De todo este año En En temas De joyería De bisutería Visítenla Les va a gustar Además es uno de los patrocinadores De este programa Con lo cual Se lo agradezco mucho Mi hija ha participado En esa página web Y ha hecho un par de diseños De unos pendientes Ya verán Está ella misma En el tema Les va a gustar Les va a agradar mucho Oye Octavio Como tradicionalmente Te doy la palabra En la segunda parte Porque siempre te la quito En la primera No sé por qué Coincide ¿Por qué no nos cuentas Un poco de Jenny Que tanto aprecio La tenemos en este programa Todos ¿Cómo ha ido el tema de Jenny? Decías que había tenido Un problema estomacal Sí Hace ya unos días Que acabó el torneo Y hay que decir Felicitar A todas las chicas Que Que pasaron Sobre todo A Carmen Alonso Que Hizo un vueltón El último día Menos 7 Y se colocó a primera Luego En el playoff Quedó en segundo lugar Eso tiene su relevancia Y su importancia Porque depende del puesto En el que quedes Entre las 5 primeras Pues juegas más torneos O menos O tienes otro Otro tipo de categoría Vale Quedaron 5 españolas Que Que van a tener Prácticamente Asegurado Jugar toda la temporada Eso dice el Tour Carmen Alonso Silvia Bañón Mireia Prat Pitu Martínez Bernal Y Elia Ford Decir que Que hubieron unas cuantas Que se quedaron fuera Entre ellas No fuera Pasaron el corte Pero no lo consiguieron Pero Entre Entre ellas Está Noemi Jiménez Camila Herbert Euyung Yin Que no lograron meterse Entre las 25 primeras Euyung Yin Es nuestra Jena Y quedaron ahí Entre el puesto 30 40 Vale Entre esas Eso les da Derecho a jugar Segunda división Del Ladies European Tour Silvia Bañón Tampoco ha pasado Exacto Exacto Bueno Con menos 9 Pero no Está en las 25 La 25 primeras Vale Pues todas ellas Tienen Tienen la posibilidad Al haber pasado El Cortex Por las 60 primeras Pues de jugar Prácticamente Toda la temporada En el En la segunda división Del circuito Europeo femenino Que es Bastante Bastante Importante En el caso Yeni Pues lo puede Compaginar Con el asiático Con el coreano Que está ahí También intentándolo Y con las pruebas Que se pueden hacer En A nivel nacional Que creo que este año 2018 Van a haber dos Dos pruebas Dos pruebas Sí Que van a estar Metidas dentro Del circuito europeo Bueno Tristemente Es donde más gente Se apunta Donde más Inscritas hay O sea Que todo este tipo De cosas Sirven Porque todos Estos son méritos Para poder entrar Es bastante complicado Bastante complicado Entrar De todas formas Está muy bien Está muy bien Hay que decir Que se ha cogido La infección Es bastante común Las infecciones En Marruecos Para los europeos O los que no están Acostumbrados En todos los países Árabes Vale Teniendo en cuenta Y no sean mal pensados Que no comieron fuera Vale Las comidas las hacían En el club Y las hacían en el hotel Pero aún así Hay que tener en cuenta Que las reservas A la hora de comer Fruta Que es curioso Fruta y ensalada Sí, sí Es el mayor de los peligros Puedes coger una infección De estómago Que ha sido lo que Lo que ha pillado Oye Está con analítica Porque todavía tiene molestia Sí, es por el agua ¿No? Sobre todo ¿No? Con la que la la van Igual Se queda Creo que se queda En la piel Tiene parte del agua Y no sé Qué otra cosa Vale Está todo así Que si Te puede generar Un bichito En el estómago También es Una cosa Bastante desagradable Pues sí Pues nada Que se recupere Sí, que se recupere Y este año Lo tienen un poco mejor Algunas latinoamericanas En ese turn Ese tema es bueno ¿No? El asunto Del tour femenino Estaba escuchando O leyendo De que tiene que haber Algo con la Escogencia Del director Del 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 Que ha dado Al problema Te veo bien informado Sí Contrataron Había una chica Una chica Por cierto Yo la conocía Es canaria Afincada En Inglaterra Sí Sí Que se llama Alexandra Armas Que era la que llevaba El circuito ¿Vale? Era la responsable del circuito Y lo logró Logró que el circuito Cuando lo cogió Estaba un poquito También deprimido Y Llegó a tener 18 pruebas ¿Vale? No se sabe por qué Unos dicen que Fueron las veteranas Del circuito Las que no estaban De acuerdo con ellas ¿Vale? Lo que suele pasar En este tipo de cosas Se aparta Alexandra Armas Y se contrata A este individuo Un ruso Que había tenido problemas No sé si lo habrás leído Por ahí Exacto Hubo problemas Ya venía con problemas Anteriormente Exacto Con los Juegos Olímpicos Aunque no se probó nada Pero ya Ya tenía una cierta Sospecha detrás Bueno pues este señor Este individuo Al final Terminó muy mal Con los sponsors Con todo la Todo lo que había Alrededor del circuito Y el circuito En estos momentos Tiene unas 12 pruebas O sea Las han bajado Hasta ese punto Han perdido Señal televisiva Que es importantísima Claro Y han perdido Un tirón Que era bastante importante Sobre todo ahora Que ya está mejorando La economía En muchos de los países De Europa Y podían inyectar dinero Pero bueno Así Son las cosas En este tipo No Claro Pero sí Por lo visto El elemento Tenía bastante Colócate un poquito mejor La cámara Carlos Que se te está yendo El cuello Ahí 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 Luego si no La audiencia femenina Tú fíjate Va a perder esa imagen Igual una solución Que podría haber Ya no solo Para el circuito europeo Sino también para El americano O asiático De donde sea Cualquier circuito Sería que a lo mejor Estuviese más unidos O sea como que hubiese una organización Que sirviese tanto para hombres Como para mujeres Aunque luego estuviese Dividido A lo mejor Si consiguiesen de alguna manera Pues yo que sé El European Tour También Meter un poco de mano Un poco de ayuda O intentar conseguir algo Podría servir Demasiado Se ha intentado Se ha intentado Han habido reuniones Con el Tour europeo Se han reunido Para intentar salvarlo Incluso hay una opción De que el circuito europeo Sea la segunda división Del LPGA americano Sería genial Claro Tipo web O sea Hasta ese punto Están habiendo reuniones Pues la situación es preocupante ¿Vale? No tienen dinero No tienen No tienen montantes Sí No tienen sponsors No les llevo dinero Y sí que ha habido reuniones No lo sé lo que puede haber detrás Yago Imagino que habrá un montón de intereses Intereses por todos lados Por todos lados Que será muy complicado Pero bueno Jenny y tú Octavio Nos contabais Que las En Corea Un país de aproximadamente Igual que España Es una península Tiene aproximadamente 45 o 50 millones de personas Hay un Tres divisiones De En Corea del Sur Hablamos En Corea del Sur Evidentemente Tres divisiones De golf femenino Más de 2.000 jugadoras Y además A partir de la segunda división Ya ganan dinero O sea Es increíble Y bueno Sí Está la Hyundai Está la Samsung Está la EW Y está en toda Una serie de multinacionales Pero aquí en España También las hay Y no se consigue Nada de eso Y en Europa También las hay Y no se consigue Nada de eso ¿Por qué? Es una cosa sorprendente Que en Corea Sí haya Movimiento Además Las niñas se dedican Solo y exclusivamente A jugar al golf Desde una determinada edad No estudian Lo consideran Que es una carrera profesional Y tiran por ahí Y hay Dinero para ello En Europa No lo hay Mi triste Mi opinión Yo creo que Detrás de ese tipo de cosas Están las personas ¿Vale? Y la persona adecuada Escoger a la persona adecuada Para llevar Ese tipo de cosas Es complicado Primero porque Hay que pagarles ¿Vale? Y la gente No se arriesga Yo supongo que Si hay gente Que se pueda mover En ese sentido Si se pueden conseguir cosas Lo que pasa Que lo difícil Será conseguirla Conseguirla Sí Esa capacidad Para entrar No sé Europa de todas maneras Está cayendo Un poco El tema del golf En casi todos los países A mí siempre me sorprende Hablaba con Oscar Marqueda Tú también Estuviste hablando Octavio Con él Hace unas semanas Bueno De hecho Iba lanzar luego Una noticia Con que Carlos debe estar Y ya No sé si estarán Al tanto El circuito Europeo Ha sacado ya Hace tres semanas Creo El calendario ¿Vale? ¿Sabes cuándo se disputa En Europa En un país europeo La primera prueba En el 2018 ¿Qué año? En abril ¿Cuándo? Será en abril El 10 de mayo En mayo, claro El 10 de mayo Todas las demás son Tailandia Indonesia Claro India Sudáfrica Dubai En México Tenemos una prueba También del circuito Europeo Dubai Y Qatar Y todo eso Sí, Dubai Qatar Todo Yo hablaba con Oscar Maqueda Que nació allí Nació en Canadá Porque su padre Estaba en una constructora Española Y yo le Yo le decía Oye Yo no entiendo Cómo es posible Que en un país Como Canadá Haya Más de 6 millones De licencias Bueno De jugadores Que también funcionan Como en Panamá Sin licencia De más de 6 millones de jugadores Sí Es incomplensible Y en Europa Hay menos de 6 millones De licencias Y de jugadores Estamos hablando De 500 millones Pero esa es la razón Esa es la razón De que haya más Más personas Jugando a golf No hay tantas Y Canadá Es un país Tantas cosas Para poder jugar Simplemente Se va y se juega Súper frío Y además De solamente 30 millones de personas Estamos poniendo Trabas con las licencias Precisamente Carlos Estaba diciendo eso Y ahí iba yo Eso Ahí tienen ustedes La respuesta De lo que le está pasando ¿No? Generaríamos Más jugadores de golf Incluso mejores Si no hubiera Tanta traba Y se podría entrar De otra manera En el mundo de golf Claro Definitivamente Yo creo que sí Que sí Que se saldría Más jugadores Se ha jugado más Al elitismo Con tanta reglamentación No puede haber una Masificar El deporte De esa manera Y el golf Que por sí es visto Como algo elitista Siempre Y tú pones Tantas trabas Lo hace sentir más elitista Dice yo ¿Para qué me voy a meter en eso? Si tengo que pasar Por esta prueba Si tengo que pagar tanto Si tengo que hacer tanto Ni me meto Porque voy a hacer ahí Y si no tengo un campo Donde jugar peor Menos todavía Claro ¿Cómo voy a jugar golf? Ahí está el Wii Ahí está la Wii Sí Efectivamente Bueno Bueno pero yo estuve leyendo Que también en Corea Algo parecido La mayoría de las personas Que juegan golf en Corea Es en lugares En la ciudad Y donde no hay campo Sino por eso Por pantalla ¿No? Los tí de práctica Exactamente Y no es la calidad De jugadores que salen La primera vez Que estuve en Seúl En un hotel Marriott A mí Lo que más me suspendió Porque fue en el año Fue antes del mundial De Seúl Bastante antes Como tres o cuatro años Eso fue en el Noventa y algo Sí Me fui hacia abajo En el ascensor Y había Los hoteles en Seúl Todos tiran hacia abajo Porque está todo preparado Para salir corriendo Y meterte Meterte en un antibombas Que lo tienen los coreanos del norte Y los coreanos del sur Por si acaso Por si acaso Y además Toda la ciudad Está horadada Y te puedes ir andando por ella Y salir por otro lado Es una cosa increíble Entonces todos los hoteles Al bajar Y yo bajé Y tal Y había una zona De bares Primero Claro De todos los tipos Desde Chivas A cualquier cosa Monotemas además Seguías bajando Y había una zona deportiva De máquinas Y había Diez máquinas Para jugar al golf Con palos Con todo Espectacular Fue la primera vez Que lo vi Lo que tú estás diciendo Me quedé sorprendido Y luego salías a la calle Y te encontrabas Por cualquier esquina Jaulas de estas En varias alturas En cuatro o cinco alturas Donde había Cien directivos O doscientos directivos Porque se bajaba la corbata Se quitaba la chaqueta Y se ponían a dar Borrazos allí A eso Y al béisbol Y más que todo Es por la distancia Que están los campos de golf Están fuera de la ciudad Muy fuera de la ciudad Era muy problemático Llegar hasta allá Y imagínense En estas grandes ciudades Moverse Pero así han jugado Con la Wii Como hablabas antes Pero con una Wii Un poco más sofisticada Y que vale O sea Los temas de los simuladores De vuelos Valen Como no va a valer Un simulador de golf ¿No? Ahora son mucho más sencillos Antes eran más complejos Más complejos Efectivamente Oye Bueno Aquí hay un temita Que yo quiero dejar Espera 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 Que nos hemos pasado de tiempo Dame un segundo Recuerda que Centro 21 Está en todo el mundo Si tú necesitas Carlos En Panamá Tiene Centro 21 Para encontrar el piso La parcela La plaza de garaje Lo que tú necesites Nosotros en España Tenemos cientos de agencias También donde podemos dirigir Y especialmente en Madrid Centro 21 Antilla Y en las próximas semanas Otras que les voy a ir comentando Van a ser su deleite Y su gozo Van a encontrar lo que necesites Y además un asesoramiento Profesional Y exclusivo Volvemos ya mismo Tres minutitos Y echen un vistazo A todos los datos De Centro 21 Y el demás Y los demás Patrocinadores De este programa Gracias Chao Chao Volvemos Centro 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Con significativos obstáculos De agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Contigo Escuchas coaching golf radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como coaching golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La unificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Querida Mariano Desde Galicia Queremos facilitarte Las fiestas Que pasen una buena Navidad Y un próspero año nuevo A todo el equipo De Coaching Golf Un abrazo muy fuerte Coaching Golf Radio Saludando de Tucán Conti Club En Panamá Estamos aquí Para desearles a todos Feliz Navidad Y próspero año De vuelta Estamos aquí Recuerden que hay dos revistas Soy golfista Colombiana Que sale ya Sale ya mismo Un magnífico artículo mío No, bueno El artículo de siempre Se hace lo que se puede Y también Tijuana Que salió la semana pasada Y que espero que la estén recibiendo En todos los campos De Colombia Y Argentina Muy atractiva Esa revista Y muy bien construida También Y además físicamente De papel Porque soy golfista La pueden conseguir Rápidamente Descargándola De la página web Y es genial Pero a mí también Me gusta el papel ¿Verdad? En estos temas A mí me gusta conservar Además el papel No me acostumbro Como mi hija Que lo guarda todo En la tablet Pero yo todavía Soy de papel Me gustan los libros Y las cosas Por cierto Recuerden mi libro Nunca se acuerdes en un sueño Y no se levanten Te sigo esperando El libro ese Nunca se acuerdes en un sueño Yo prometo Que este año Lo tienes Y además también El segundo Que amenazo Con que ya saco el otro Por fin Por cierto Ya que te has puesto Así de pesa conmigo Para que luego lo digas Y que me perdones Te cedo la palabra Venga Cuenta Tenías algo ahí escondido Que querías contar No Quería hacer un comentario De un artículo Que leí Del arquitecto Pizá Que tuvo Las intenciones De enviarnos En estos días Que escribí En Forbes Referente A reducir La cantidad De hoyos En los campos De golf Por cuestiones De mantenimiento Y de tiempo Para ver Si se atrae A más jugadores A jugar golf Y se refería Que también sería Bueno Que el foot golf Y el disc golf Se incentive más Para que haya más Asistencia de jugadores No sé que piensan ustedes ¿Es adecuado Reducir la cantidad De 18 hoyos De golf? Vosotros Yo me reservo Para el final Así ya sé Lo que habéis dicho Pues lo doy yo A ver Yo creo que En cuanto a tiempo Sí que es Cada vez más Es un problema Se está convirtiendo En un problema De tiempo Que pasas muchas horas Fuera de casa Y te quita Casi todo el día Entonces la posibilidad De compaginarlo Salvo que juegues Muy pronto Por la mañana O muy tarde Cuando hay sol En verano Sí que te quita Un montón Ahora bien El golf Está hecho Para jugarse 18 hoyos Y Se tiene que jugar 18 hoyos O sea Yo Si jugase 12 Me quedaría Con ganas De jugar 6 más Igual que cuando Juego 9 Y juego 9 Algunas veces Sobre todo en verano Saliendo del trabajo Que aún hay luz Y digo bueno Pues 18 no me da Pero 9 sí que me da Siempre me quedo con ganas O sea Llego al hoyo 9 Y pensar que digo Oye Ya me tengo que ir Entonces Yo creo que está hecho Luego lo que hemos hablado Con las licencias Y todo el rollo De que eso Es ponerle trabas Sí que es cierto Que si quieres masificar Un poco más Este deporte Y sacarle algo más De rendimiento A los campos Igual Sí que sería bueno Reducir el número El número de hoyos Pero Para mí Ya no sería Un campo de golf Octavio ¿Me toca a mí? Sí, sí ¿Tengo que opinar? Tú eres profesional Es el que se supone Tiene una opinión Yo estoy Un poco de acuerdo Con el tema Yago Yo creo que hay Otras alternativas De sostenibilidad En ese sentido Creo que hay Una parte empresarial Que la componen Los diseñadores Arquitectos Y todo esto Que se están quedando Un poco sin trabajo ¿Vale? Y que Tendría muchísimo Más trabajo Si los campos Pueden ser más pequeños Probablemente ¿Vale? Porque el presupuesto Es menor Indudablemente ¿Vale? Creo que una alternativa No sé cómo estará La cosa en Sudamérica Pero una alternativa En España Solo es pichampar Claro Yo estoy contigo En eso ¿Vale? O los campos De palestrés Pueden ser Perfectamente Campos de palestrés ¿Vale? Eso puede ser Una alternativa Para ellos Estoy de acuerdo Con Yago En la parte deportiva En la que Si es verdad Que yo creo Que están los hoyos Justos ¿Vale? Jugar 6 No te sabe nada Jugar 9 Una vez que tienes Un cierto nivel Ya te sabe a poco Y ya quieres más ¿Vale? Jugar 12 Estás ahí Y si es verdad Que jugar 18 Te pide Técnica Y te pide Un esfuerzo físico Que De acuerdo Con Y mental Sí 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 Sobre todo físico ¿Sabes qué? De las tres partes De golf El físico El mental Y el técnico Si te caes de físico Te caes de todo Totalmente Vale No da igual Que tengas la cabeza Fantástica Que como estés cansado No das pies con vos ¿Me dejáis a mí Dar una Una cuestión personal? ¿Cómo Para empezar El tiempo No se tiene tiempo Para lo que no se quiere hacer Eso es para empezar Es que es curioso Vale Esto me lo has quitado Me has dejado Te he quitado la palabra Pero te la devuelvo Ahora mismo Perdóname Perdóname Sigue tú Por favor Sigue tú Pero yo Y vosotros Ha tenido que pasaros Yo he habido Una temporada En mi vida Que estuvimos tres años Que vivimos en un campo de golf Y lo tenía al lado Eso es una facilidad Si no tenía tiempo Me daba perfectamente tiempo A jugar Media hora Tres cuartos Hacerme nueve hoyitos O si iba deprisa Dieciocho hoyitos De un pichapat Lo que tú decías Pero con un buggy Conseguí hacer Dieciocho hoyos Siempre y cuando No fuera buscando bolas Por todos lados Dieciocho hoyos En hora y media O hora y veinte O sea Es que tampoco Es tanto tiempo Lo que pasa Es que el tiempo Lo crea Los torneos Que hay unos tíos delante Que se paran Que no se quede Que te pasas media hora Esperando para salir Que se juntan quince En la salida Que tenían que saltar Nada más que cuatro Eso es lo que paran Y los mulligan Y quiero tirar de nuevo Eso Y eso Hacía tiempo Hacía tiempo Que no oía La palabra mulligan Eso se ha perdido Mucho No hay mulligan Hay tríligan Y todo Eso se ha perdido Y todos los inventos Ahí por haber Sí Es el juego El juego de las excusas Y los inventos Sí, sí Entonces Realmente Si es cierto Que hay que ir hasta el campo Si tienes la inmensa suerte Como me pasaba a mí De vivir allí Nada Poder ir andando Me ha pasado Ahora en Guadalajara Otra vez Que lo tengo al lado Y son cinco minutos Y Pero yo creo que es Organizarse Y los dieciocho años Yo creo que son vitales Lo que estaba diciendo Yago Y lo que estaba diciendo Octavio Y lo que estaba diciendo tú Carlos Porque tú no te juegas Tú no te juegas nueve Tú te juegas dieciocho Si puedes treinta y seis No, yo te juego hasta treinta y seis Si me dejan Claro Pero mira Es cierto Yo pienso lo mismo Los dieciocho están ahí O sea, el que lo quiere jugar Lo juega El que no tiene tiempo Para golos dieciocho Juegue nueve Claro Pero eso no va a hacer Que más personas Vayan a un campo de golf Yo pienso que El gran problema Del golf Es La falta de promoción La falta De incentivar A las personas A jugar golf ¿Por qué? Porque el golf Como le expliqué antes Uno llega Porque un amigo Que juegue golf Lo lleve Sí Pero no hay lugares Donde te incentiven A jugar el golf Todavía el golf Es visto como un juego Para personas mayores Retiradas Con cierto poder adquisitivo Que tenga que pertenecer A un campo De un club Un campo de golf Pero de otra manera La persona no llega Aquí yo te lo digo Por lo que pasa en Panamá Los campos de golf No hacen promoción Para que las personas Vayan a jugar golf Entonces tú no puedes esperar Que alguien llegue al golf Porque Porque le atraiga el nombre Quizás ahora Como la televisión Está transmitiendo Más los Los torneos De la PGA En canales abiertos Y hay como un poquito Más de incentivo A querer jugar golf Pero de otra manera Cómo llegan las personas Y ahora ustedes Allá en España Imagina que se federan Hay que pagar Hay que pertenecer A un campo O a un club No, eso es más Se atraba No vale la Wii No te dan licencia Para salir al campo Con la Wii No como a ti No vale la Wii Peor Entonces Si queremos que este deporte Crezca Ya se está ayudando Por lo menos Entra a las Olimpiadas Ya las personas Están viendo el gol En competencia Una cosa que nunca Estuve de acuerdo Que tuvieran que ser Los mejores profesionales O sea Eso no es como Como lógico O sea Si tú estás buscando Incentivar un deporte Tú no puedes solamente Pensar en profesionales ¿Qué pasó con el amateur? Los que están jugando En las Olimpiadas No son profesionales Son amateurs Igual los atraen las personas O sea Hay unos deportes Que hayan entrado Han entrado Pero eso no significa Que las personas No se van a interesar Porque cuando tú Llevas la bandera De tu país Tú quieres ver A los representantes De tu país No que sean profesionales O no que sean amateurs A los representantes De tu país Entonces esas cositas Hay que ayudar Para desarrollar el deporte Yo veo constantemente No solamente en España Y en los países De Latinoamérica Cuando hablan de gol En un país Salen a agradecer Que la televisora O el periódico Escribió Y me quedo pensando Entonces estos periodistas Deportivos Nada más saben hablar De fútbol y de béisbol O sea No hay más deporte Para ellos Entonces Hay cositas Que hay que ir como Incentivando Para levantar el deporte Otra cosa que decía El arquitecto Pizarra en su artículo Era Eliminar los tí de salida Que si el azul Que si el blanco Que si el negro Que si el amarillo Que si soy el super macho Y juego del más lejos O soy el no sé qué Y juego de jugar acá O que eres viejito Tienes que salir del amarillo O si eres mujer Tienes que salir del rojo Y es mi pregunta Y digo Si yo estoy de acuerdo Pero también Yo pienso que ya hay algo Que reglamenta Que es el handicap Claro Porque hay que salir Verdad De un tí Cada grupo Habiendo un handicap Supuestamente Si yo tengo un handicap No tengo que necesitar De salir de un tí Más adelante O de un tí Más atrás O sea ¿Qué piensan ustedes? Yo he dejado atrás Lo del fútbol A mí lo del fútbol Puede ser divertido una tarde Pero no me parece De un juego Para jugar al golf Y va a atraer Más personas Al campo de golf Yo creo que no El golf es golf No es fútbol Es divertido Una Eso Un ratito Pegarle cuatro patadas A un balón Meterlo en un hoyo Más grande Pero no es golf Pero no es golf Y no produce La misma pasión A mí no me ha atraído Lo más mínimo No, no, no Son dos cosas Totalmente diferentes Completamente distintas Y el tema de quitar Las salidas Pues es estupendo Pero si rebajan El handicap Saliendo desde el green Y siguen dando cinco A mí me parece estupendo Pero solo por una cuestión personal Me viene de maravilla Pero no me parece lógico ¿No? No sé A mí tampoco No, yo creo que no Que el handicap Es por eso Que las salidas La salida está ahí Está ahí Porque está ahí O sea Igual que en otro deporte Pues ¿Cuántos realmente Se paran en sus tibias salidas Porque realmente Pueden jugar de ahí? Esa es mi pregunta Porque yo conozco Mucho tiempo que se paran Y que quieren jugar de profesionales Y van por todos lados De la cancha Al final del cuento Y se paran Y no le dan la gana De pararse Yo no quiero Porque sepan jugar de ahí Yo no Yo no Solo juego De blancas Si el torneo O sea Si es un torneo Que me obliga a jugar de blancas Claro Yo también Que es uno Al año Que es el campeonato de dobles De mi club Que por lo que sea Es un torneo Pero normalmente Es lo que estamos hablando Cuando las personas Van a jugar El común del golfista Yo veo que Vamos a poner Entra Muchos que a veces No saben ni pegar Saliendo del más lejos Porque piensan Que eso le va a dar Más rating Con los amigos Porque sale del más lejos Y muchas veces Y eso atrasa Lo que estamos hablando Esas cosas atrasan el juego Si atrasan siempre Hombre Octavio es el que tiene que salir de blanca O de súper negra Claro Pero es porque Él es porque le toca Claro A mí no me toca salir de blanca O sea Yo no ¿Por qué ¿Por qué voy a alargar yo Un hoyo que ya son 360 metros? ¿Por qué lo voy a alargar 40 metros más? Coño Si ya me está costando Llegar de segundo golpe Yo de senior Me comía todos los partidos Y me hacía Super senior Y me rebajaba Y me dicen Me obligan a salir de amarilla No sé para qué Entonces para qué coño Me han pasado a senior No lo entiendo De todas maneras Usted se va a senior Pero sigue jugando Como de mayor ¿Pero por qué? No puedo jugarle Un puñetero torneo de senior Hay una cosa importante No sé cómo se hace En Sudamérica Pero que creo que Como está legislado Por la UGA también Todo el tema de América El Royal Accident Y todo lo que se legisla Aquí en Europa Tenemos la mala costumbre Ahora últimamente El golf moderno Por llamarlo Alguna forma De identificar Los colores De las barras de salida Con los géneros ¿Vale? Con un sexo ¿Vale? O con Handicap No tiene nada que ver ¿Vale? El campo ya se mide Y se cataloga Solo con el slope Dependiendo De donde lo pones Tú te puedes encontrar Si el comité lo decide Tú puedes salir De barras rojas De torneo O podría salir De azules ¿Vale? El campo está medido De todos los cices Eso ocurre En toda Europa Con el sistema De Handicap También lo tienen Los campos ¿Vale? O sea No hay por qué Identificar Probablemente se refería A eso el arquitecto Colores de barras de salida Con sexo O con edades O con Handicap ¿Vale? El torneo Si lo hay Se puede jugar De cualquier barra de salida Lo que pasa Que se acomoda Tu Handicap De juego A la barra de salida Donde salga Claro Eso es una manera Efectivamente Lo has hecho muy bien Pero aquí por ejemplo Aquí muy cerca Aquí en Toledo Hay un campo Que recuerdo Yo no sé si lo habéis Vivido vosotros Que hace torneos En el cual Puedes poner ti Para salir Para ir por todo el campo Colocando ti Eso evita Primero que le machaquen El campo Porque hay mucho Es un torneo típico De aficionado ¿No? Y la gente va con el ti Jugando con el Dre Esto el rato Es una cosa espectacular No, no Tampoco así Eso Vale De todas maneras Divertido es Finn Michelson Salió hace Unos cuantos meses Con el tema De la barra de salida ¿Vale? Comentando algo En el circuito americano Que los campos Estaban Abajando un poco Con el tema De la barra de salida Que eso hacía Que Un nivel de juego De Handicap 15 De Handicap 28 Incluida Señora Y alargólo un poquito más Veían la imposibilidad De incluso Llegar a la calle Para poder seguir jugando Eso sí me parece injusto ¿Vale? Debería haber Muchas barras No muchos Sino los suficientes Tips de salida Como para que la cosa Pudiera mejorar Los distintos niveles Que tenga Eso sí me parece justo Porque me parece una locura Como dice Carlos Que uno se apunta a Bruto Que no mueva la bola Y se vaya a jugar Al Al De negra Depende del campo Eso me parece Me parece un crimen Con respecto a los demás Porque paraliza todo Y además no pasa Luego la de roja Siquiera Señora ni la pasa Es que no llega Como dice Carlos No llega Porque nos pasa en mi club Yo tengo Pero por orgullo Y por querer ser mejor Decir que son mejor De los demás Comienzan a salir Ya Yo por ejemplo Yo estoy en un club Que es un martirio Para los amateurs Desde Blanca O sea Hay muchos sueños Donde no llegan Donde no llegan A la calle Desde Blanca A la calle Les empieza A 150 metros Desde ti Y eso es el drive Bien pegado El drive Bien pegado Desde el 80% De los socios De mi club Claro No van a ir atrás Me parece ridículo Que te vayas A las barras blancas Cuando sabes Que no vas a disfrutar Del gol Porque el campo No está hecho para ti Claro Oye Yago Teníamos un problema Íbamos a hacer una porra Pero estamos mal de tiempo No es que estamos mal de tiempo Es que nos hemos pasado Cinco minutos Ya mal no estamos Ya se pasó ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos emplazamos Para otro programa Llamamos a Chicho Y a lo largo De este mes de enero Hacemos una Y ya hablamos De torneos Del equipo delante Hacemos una serie de apuestas Queda grabado Para la posteridad Luego nos echamos Nos echamos O nos divertimos Con qué hemos apostado Incluso decimos A la audiencia Que nos mande Sus resultados A ver si se animan ¿Os parece? Claro ¿Me parece? ¿Con qué? Pues feliz año Con retraso Que lo pasen ustedes Muy bien Espero haberlos Este año a todos Jugar con ustedes Y jugar Desde el ti Que me corresponde No el de blancas Carlos No hay ningún problema Y esto Y sobre todo Que tengáis un gran año Lleno ¿Cómo dice Chicho? Lleno de pares A pares No me acuerdo Lo dice muy bien Pero no me acuerdo Como es Y el caso Es que tengáis Mucha golf Que golf es vida Y que tengáis Muchos Eagles Muchos albatros Muchos pares Que disfruten Que disfruten El golf Eso es lo importante Y si me decís Que disfruten La salida Con los amigos La conversa Pasaran sabroso Es el día Eso es lo importante De golf Golguense los scores Hay días buenos Y hay días malos Y si me decís Que habéis hecho Un cóndor No me lo voy a creer Así que No hay problema Cuidaros mucho Y oye Y gracias por haber estado Allí Aquí Carlos Yago Y Octavio Un abrazo Feliz año para todos Cuídense señoras Cuídense señores Y gracias por estar ahí No podíamos faltar a la cita Y aquí está Coaching Golf Radio Y la familia Puerta Deseándoles Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Y efectivamente Mucha felicidad Mucho amor Y mucha prosperidad Hasta el año que viene Que volveremos otra vez Chao 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 Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway Disfruta el hoyo 1 Al amanecer Madruga feliz Para jugar Odia que no le den paso Los del forzone Lento de adelante Le gusta la elegancia Del golf Le tiene pánico A un cambio En el grip Oye a la loca De la mente Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.SoyGolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera para atreverse A perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también Encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro De España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia De golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Centuri21.es